Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica y hoy voy a presentar el trabajo de lo que sería un masaje reductor de cintura. Más que nada, todo tiempo la gente está pidiendo algo que elimine este tipo de grafita, ¿verdad? Lo que va en sí después de la curva de la cintura. Una vez que esto se elimina, aparece una cintura más amplia porque si vemos aquí la modelo es un poquito, se llama fricción. La fricción se forma después de que se haga tejido brazo aquí o esta parte. ¿Qué pasa? Desaparece la cintura. Hoy voy a trabajar algo que es con unos elementos de madera, ¿sí? Los elementos están hechos de madera de cedro y vienen a innovar las técnicas de lo que sería el masaje reductor. Masaje reductor antiguamente que hacía con las manos. Hoy en día vamos a usar esta técnica que viene a ser más rápida. Voy a aplicar un gel que obviamente me ayuda a quemar todo el tejido brazo que tiene la modelo para que me sea mucho más fácil de trabajar. Este gel está hecho de alcachofa y espirulina, dos complementos que obviamente se absorben por la piel y ayudan a que el trabajo que voy a hacer sea mucho mejor. En el caso de la cintura, no hago que dreine la brasa. ¿Por qué? Porque se puede usar perfectamente transportarla al glúteo, que es lo más deseado sobre todo. Primero, primer paso sería calentar la piel para que el sistema sanguíneo empiece a activar. Este es uno de los rodillos más, bueno, no tan agresivos en sí porque solo va a dermis, no va muy profundo de la piel. El masaje dura aproximadamente una hora, todo depende la talla que sea la persona. Es excelente para reducir cintura, ¿sí? Y moldear los tallos, los clavos que le decimos aquí. Los resultados estarían, en una sección, lo que es cintura, puedes reducir de 5 a 7 centímetros. Si trabajos no van a gustar, siempre me atrevo a decir, si no reduces, no pasas. Se requiere de 5 o 6 secciones, todo depende de la... Se tiene que tomar mucha agua para que nuestro sistema linfático se active y esté trabajando perfectamente, ¿verdad? Ya este rodillo entra más profundo y ya está desencansolando las grasas. Para que sea fácil lipotransportarlas. Esta grasa que vamos a despegar de aquí va a ser transportada al glúteo. ¿Ok? Persona que ya tiene mucho glúteo, obviamente, puedo llevarla al sistema linfático para que la drene a través de la orina. Este rodillo es para entrar más profundo. Son cubos, giran, activan el sistema linfático, sanguíneos, y hacen que toda esta grasa se despegue por completo, que haya una temperatura buena, para que sea removida. Ahora, vamos a usar algo que es una copa. Es como vaquioterapia, pero más pasiva, sin hacer daño. Estos masajes o tratamientos, es importante saber que no dañan nuestra salud. ¿Por qué? Porque en la actualidad hay muchas cosas que nosotros vemos, pero pues termina más dañada la persona, ¿no? Esto es totalmente natural. Los elementos en madera son muy buenos. Aquí se ve como la grasa se absorbe, todo el tejido adiposo, y se transporta al glúteo. Ahí. Todo lo de la espalda. Y al glúteo. Esto es muy bueno, porque vas moldeando un cuerpo, lo vas a ir formando, le vas a ir diciendo a todo tu tejido adiposo, tú donde lo quieres, ¿verdad? Que no se forme aquí, o que se vaya de estos lados, que acá luce mucho mejor. Desde la primera sección, puedes ver, como te dije, resultados. Yo siempre digo que mido a la tercera, yo mido con una cinta, para que vean el antes y el después. y estoy aquí en Arizona, o cualquier persona que esté interesada, puede llamarnos. Aquí yo estoy barriendo el tejido que la copa no pudo llevarse. Cuando sea difícil llevar hacia el glúteo, se tendría que llevar al sistema linfático. Se pronunció mucho la curva. Esto es lo que sería un trabajo de reducción de cintura. Bueno, eso sería todo. Si requerimos seis secciones, siete, depende de tu talla que sea. En la última persona que hice hoy en día, empezó con una cintura de, si no más, me equivoco, ochenta y nueve, y va en la quinta sección y lleva veinte centímetros perdidos. Ella ha hecho varias secciones porque obviamente está en un plan B, alimentación sana, quiere bajar de peso, pero quiere ir moldeando su cuerpo. Obviamente, estos tratamientos requieren de un cuidado bueno de nutrición y de tomar suficiente agua para que sea drenada esta grasa. ¿Ok? Un placer haberles mostrado mi trabajo. Mi nombre es Angélica y ahí va a aparecer mi teléfono para quien guste llamar. Gracias. Gracias.